Esto particularmente con las palomas que se han propagado por nuestra ciudad y que bueno, muchos hablan de la necesidad de erradicarlas. ¿Cómo está doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, buen día. Bueno, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cómo nos exponemos? ¿Es en general con la mayor parte de las aves? ¿Hay alguna forma de prevenir esto? Sí, la verdad que hay muchas enfermedades que pueden llegar a atentir las aves. Bueno, justamente ahora la que está en vigencia, la que se está hablando mucho es el tema de la citacosis. La citacosis sí se transmite por las aves, tanto por las palomas que uno puede llegar a estar en contacto como con las aves que nosotros podemos llegar a tener como mascotas. O sea, por ejemplo, es muy frecuente que por ahí se compren en forma ilegal catas, loros y que las tengamos en la casa y después muchas veces caen los pacientes con insuficiencia respiratoria y cuando uno les pregunta, no dice que tuvieron, pero que la cata murió hace dos semanas o etc. Y como fueron de comercio ilegal, no estaban controladas esas aves y transmiten la citacosis y puede ser una enfermedad grave. Pero las aves pueden, o sea, necesitan, digamos, que las desparasiten, necesitan algún tipo de tratamiento para prevenir, digamos, que uno no pueda contrar este tipo de enfermedades. Pero si uno tiene aves domiciliarias, digamos, como mascota, tiene que hacer controles con el veterinario para evitar estas cosas. Porque en general uno, como que las aves, como no se enferman prácticamente de nada, en apariencia, es como que uno las tiene ahí, son bonitas y divinas, las alimenta y si pierden el pelaje, recién hace la consulta al veterinario porque están perdiendo las plumitas, ¿no? Si es algo temporario o no, pero digamos, como que no se advierte, como que uno no les advierte un malestar como puede tener en otras mascotas. Claro, no, sí, sí. Hay que hacer controles seriados con el veterinario y seguir las instrucciones que le vaya dando el veterinario. Pero hay que hacerlo. O sea, no podemos comprar una ave, por ahí en el comercio, recién en el comercio ilegal, y tenerla en la casa sin haber hecho por lo menos una consulta con el veterinario que realmente es el que sabe detectar a tiempo este tipo de enfermedades. Claro, y no hay tantos especialistas en aves, además, acá, como médicos veterinarios. ¿Qué pasa con el hacinamiento? ¿Esa es una cuestión que contribuye por ahí o la falta de ventilación a que este tipo de enfermedades proliferen? Sí, sin duda, el hacinamiento de las aves, me decís. Sí, tiene mucho que ver. O sea, este tipo de enfermedades es de transmisión aérea, digamos. Hay otro tipo de enfermedades que se transmiten por la materia fecal también, de las palomas y de las aves que producen meningitis y otro tipo de enfermedades. Y eso quizás es más frecuente cuando uno camina por las plazas que están llenas de materia fecal de las aves y eso se evapora y uno lo inhala y ahí es cuando nos contagiamos de otro tipo de enfermedades. O sea, realmente, digamos, el descuido, el hacinamiento de estas aves puede generar muchas enfermedades. La verdad que es un riesgo a la salud y hay que tenerlo en cuenta y hay que estudiar la mejor manera de solucionarlo. Claro, porque veía recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación que hablaba justamente de mantener esos lugares higiénicos, de higienizar, por ejemplo, las jaulitas, las cuales están de manera permanente, como una forma también de resguardo de la salud de la población. Totalmente, cuando uno los tiene por ahí, digamos, como mascotas, totalmente, mantener la higiene, hacer las consultas, ante cualquier síntoma que notemos raro en las mascotas, llevarlo rápidamente al veterinario, pero ante situaciones donde vemos que hay hacinamiento de aves en algunas plazas, etc., digamos, lo ideal sería o que no estuvieran o nosotros evitar el contacto o pasar por esos lugares porque sí es un riesgo para la salud. ¿Estas enfermedades en general pueden ser mortales para el ser humano? Pueden ser mortales, sin duda. Ante una consulta tardía, sobre todo, o una sospecha tardía, porque a veces consultan tempranamente, pero cuando uno le pregunta si estuvieron en contacto con aves, a veces no registran el contacto con las aves. No se dan cuenta por ahí que están trabajando en una institución donde tenemos palomas todo el tiempo en la ventana, etc., y no lo registran porque dicen, no, no, en mi casa yo no tengo ninguna... Entonces, si no se sospecha, no se lo trata como tal, y si llegamos al tratamiento tardíamente, seguramente el riesgo de que sea mortal es mayor. ¿Y qué síntomas pueden hacer, por ejemplo, en el caso de la citacosis, que es como decíamos, este caso puntual, que se abordó justamente por el fallecimiento de una persona en las últimas semanas? Exactamente. Es una neumonía atípica, le llamamos nosotros, ¿sí? O sea, es un cuadro respiratorio que produce generalmente fiebre, a veces no tan alta, produce mucho dolor de cabeza, es característico de la cefalea intensa que les agarra a los pacientes, dificultad respiratoria, tos, que generalmente es una tos seca, no productiva, o sea, el paciente no lo reescupir, digamos, una tos seca irritativa, con mucho decaimiento, fiebre, dolores musculares y dolor de cabeza. Es un cuadro, digamos, esa es la característica del 90% de las personas que consultan por esta patología. Y eso puede evolucionar, si uno no le da el tratamiento a tiempo, llevar una insuficiencia respiratoria, entrar en respirador artificial y puede llevar a la muerte. Ahora, ¿qué tan frecuente es el contagio, digamos, no? Porque, bueno, no sé, en las plazas hay, me imagino que en las plazas del mundo hay aves, hay palomas, en muchos lugares uno las puede encontrar, incluso hasta en el cementerio hay, ¿no? Este, como que tienen así lugares específicos donde se ubican y donde hacen sus nidos también. Este, ¿qué tan frecuente es que uno pueda contraer este tipo de enfermedades? Esta o las otras variedades de enfermedades que nos pueden traer? La verdad es que, digamos, por pasar por una plaza, por tener un contacto mínimo medio lejano, no es tan alto. Por ahí el contacto, el riesgo más grande es cuando nosotros vivimos o trabajamos cerca de esos lugares. O sea, cuando tenemos en la ventana de nuestro lugar donde trabajamos constantemente las palomas o en un jardín cercano, un contacto mucho más cercano, ¿sí? O sea, más íntimo con estos gérmenes. Por ahí pasar una vez por una plaza, etcétera, no es, digamos, el riesgo, la posibilidad de contagio es mucho menor que el contacto cercano. El tema es que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, tenemos este problema de las aves en las ventanas, en las puertas, en los patios, en las escuelas. Claro. Eso me preocupa más por ahí que el tema de las plazas, digamos. Si bien el tema de las plazas por ahí es más vacío, pero son generalmente lugares más abiertos, que uno pasa rápida, tal cual. Bueno, y alguna otra forma que tengamos de prevenir, ¿qué pasa cuando nuestro organismo, digamos, esto va a impactar en la medida en que nosotros tengamos las defensas más bajas, o, digamos, puede evolucionar negativamente en ese sentido, si es que nuestro cuerpo no está lo suficientemente fortalecido, si hemos venido con algún otro problema médico? Sí, por supuesto. Sobre todo esto es una enfermedad respiratoria en general, digamos, porque puede hacerse diseminada, pero ingresa por vía respiratoria y afecta primariamente, o sea, mayormente el pulmón, puede afectar a otros órganos. Entonces, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que son tabaquistas, siempre tienen un riesgo mayor de que su pulmón no tolere esta infección y que llegue más rápido a necesitar un respirador que una persona sana, no tabaquista y que no tenga ninguna otra enfermedad. Bueno, acá Rolando nos envía su preocupación, ¿no? Dice, vivo en la ampliación del barrio intersindical, dice, y la cantidad de palomas que hay es impresionante y los desechos están por todos lados, anidan en los techos. Es una preocupación de mucha gente, incluso muchos hablaban de cómo se podía hacer para erradicarlas, por lo menos, de los lugares que son de uso cotidiano. Sí, yo sé que eso es una discusión que se viene teniendo hace mucho tiempo ya. La verdad que es una preocupación muy grande para la salud de las personas. Es muy difícil encontrar una respuesta rápidamente. Yo creo que hay gente, digamos, especialista y dedicada a este tema de cómo lograr que las aves no aniden en estos lugares públicos y lograr por ahí que... No hay nada en contra de las aves. Por eso. Acá me ponen, alguien más me manda otro mensaje, dice, maravilloso el programa, quería comentar que en el Vaticano existieron por años, dice, las palomas y nadie las combate. ¿Por qué aquí se las quiere matar? Gracias. La verdad que yo soy enemiga de que se quiera atentar contra la vida de cualquier animal, ¿no? Por supuesto, no es querer matarlas, es lograr una convivencia sana para, digamos, lograr, por ejemplo, esto, que no haya material fecal, etc., de desecho por todos lados. Claro, que pongan riesgo, digamos, a la ciudadanía. Que se higienice bien, claro, que pongan tal cual. Y que si hay en un lugar público, digamos, o en una institución, pero que no estén con las ventanas abiertas, con los nidos en las ventanas, o sea, tratar de buscar la manera de evitar el riesgo o disminuir el riesgo, ¿no? No es... Claro, no es en contra de la existencia de los animalitos, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, ese es el dato para que tengan en cuenta. Y aquellos que tengan aves en domicilio, más allá de que no recomendamos, porque tienen que estar libres, por favor, que les hagan los controles necesarios, los controles veterinarios. Hay especialistas en aves acá dentro de los médicos veterinarios que contamos en nuestra ciudad. Me imagino que a lo largo y ancho de la provincia también lo habrá. Así que hagan la consulta también para quedarse tranquilos y resguardados, ¿no? Totalmente, y no comprar aves de comercio legal. Realmente, yo le diría que, no sé, el 80% de los casos que vimos en citacosis han sido porque han comprado aves al costo del camino en las rutas y eso generalmente pueden estar infectadas y producir graves daños a la salud. Bueno, y no se pongan frenéticos tampoco. Hagan la consulta, llévenlas al veterinario, que un chequeo no les va a venir mal. Y, bueno, cuídenlas, nada más. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias, doctora. 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 ¡Gracias, doctora.